A ver si la sabe que se va a levantar Armiti. Así le va a pegar el capitán. Todo el tiempo Armiti. La jugada preparada. El centro viene contra el área. La peinaron. Llegaba Silva. Rebote. Gol. Gol. De Monfiel. Llegó Bettini por atrás. Para empujar después del centro. La confusión en el área, no la pudieron sacar.